No sé, como cuando pasábamos la noche en vela buscando fuegos fatuos ¿Llegamos a atrapar a alguno? Creo recordar que sí Vale Oh Oh ¿Quiénes son estos? ¡Malditos bastardos! ¡Paga por tus pecados! ¡Te mataré! ¿Tienes era? Mi ascenso al trono no fue un camino de rosas Thorstein, el hijo del anterior rey, me la tiene jurada No me habías contado nada Eres mi huésped, no voy a cargarte con mis míseras preocupaciones Míseras preocupaciones Ya sé por qué estabas nervioso esta tarde Sí, es inquietante Él nunca había sido tan audaz ¿Te ve como el usurpador de su trono? Es posible, pero no parece que él quiera asumirlo Se conforma con robar y hacer contrabando con su banda de rufianes Son saqueos vikingos insignificantes Pero me hacen quedar mal ante Flann, sin duda No bajéis la guardia Hay forajidos por las calles esta noche Podéis confiar en mí, mi rey ¿Qué? ¿Sabéis que siempre soy la última persona en irse? ¿Qué pasó? Hubo una emboscada de los hombres de Thorstein Nadie me avisó No me extraña que el rey Flann no te acepte, Barry No eres capaz de controlar a los vikingos en tu propia ciudad Thorstein me deja en evidencia mucho más que yo mismo Ya entiendo Lo que hace que esto sea tan penoso es la desaprobación del gran rey Primo, me ocuparé de Thorstein No, no quiero involucrarte en este lamentable asunto Tal vez acepte plata para dejarnos en paz Durante una o dos semanas Pero luego volverá a las andadas Yo puedo deshacerme de él Para siempre Eivor, esta no es tu lucha Por todos y cada uno de tus dioses, Barry Deja que Eivor te ayude Barry, desde este momento mi brazo es el tuyo Haré lo que haga falta para ganarte la sonrisa de Flann Eivor, nunca había sido tan feliz Tu familia salvó a la mía hace años Sería justo corresponder asegurando tu trono Comenzaré con Thorstein Resulta que Siegfried Podría saber algo Estuvo con la banda de Thorstein Por desgracia es cierto Buscadlo mañana en el mercado Le gusta recuperarse allí tras las noches de juerga Empezaremos a forjar un vínculo Con el gran rey Flann Al salir el sol Vale Dijo que Siegfried estaría en el mercado Tengo que preguntarle por Thorstein Lo que vamos a hacer es Cancelar esta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo decirle a los alentos? ¿La bola SCP波… ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y el oro Bajo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, no vale. No deberían verme en esta zona. No, 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 no. ¡Estás enfadado! ¡Estás enfadado! ¡Estás enfadado! ¡No le deseo tomar! ¡Estás enfadado! Necesito un bombón. ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Qué coño! ¡No! ¡Tienes mi parte! Aquí hay un bombón. ¡No! 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 Gracias. 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 A ver. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué ves, vieja amiga? A ver. A ver. A ver. A ver. Vale, tiene la madera bien. A ver. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos!